¡Ay, no es presumible! ¡Felicimos! ¡Maria Pizola! ¡Cómodos! ¡Maria Pizola! ¡Maria Pizola! ¡Suaves! ¡Lugaderos! ¡Maria Pizola! ¡Maria Pizola! ¡Vive tus fantasías! ¡Carabobo en marcha! Gracias al gobernador Francisco Amélias, en Carabobo dignificamos la salud pública. Estamos recuperando la CHEC, incrementamos 400% las cirugías, rehabilitamos en 100% la emergencia y dotamos con equipos de alta tecnología a esta ciudad hospitalaria de Valencia. En el Princelara de Puerto Cabello, construimos y dotamos la nueva emergencia pediátrica y rehabilitamos cuatro quirófanos. ¡Carabobo en marcha! ¡Buenos días! En mi familia, los sueños se alimentan todos los días. Desde que el sol se levanta, les hago un desayuno bien nutritivo. Y los ayuda a decir sí a cada reto. Con pequeña casera, al mediodía, nos lleva un pedacito de hogar. Y la tarde, en el mes de 60 años, concierto. Y los imagino grandes. Y en la noche, lo que más me hace feliz es verlos a todos juntos y saludables. Y es que me ayudo a alimentarlos con cariño. Y es que, a gusto con la vida. Mi corazón es un guaguay. ¡Ex4! 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 Y a마. Es como el algodón, se baila y ya es su olor Cuchicuchi ya llegó para que la pida con amor Cuchicuchi Cuando hambre haya alegrado, su placer o me duerá A mi amor, mi vivición ni una sonrisa te dará Cuchicuchi Si la oyes ressonarás, tu nariz me sonarás Cuando la lleves acosar, tu barriguita escopará Te quiero Cuchicuchi Casi los recuerdos de los de los léguinos Al principio todo parecía difícil Hasta que empecé a conocer a oro venezolano Todos amables y haciendo bromas Con tu chupis que este sería mi hogar para siempre Seguro te dirán que no llegaste a un gran momento Ya lo he escuchado mil veces antes Pero ya te digo, a esta tierra que yo llegamos para ser feliz Oye, oye, pobre de mí, yo me quiero caer, porque si eso me pasa, tú, tú vas a perder Evita que Chucho se desplome con desplome, saca un pedrillo, uno a uno, pero cuidado Si el muro se desploma, Chucho me va a caer Y tú vas a perder, si eso me pasa, tú, tú vas a perder Evita que Chucho se desplome con desplome Y tú vas a perder, si eso me pasa, tú, vas a perder Pero Rosy, pero Rosy, pero Rosy, pero Rosy, a la vanguardia, se va a perder Por Dios, pero Rosy, pero Rosy, pero Rosy, pero Rosy, ¡Vamos a perder! Y tú vas a perder, si eso me pasa, tú, vas a perder!